Que va el bailando, que uno sabe quién conduce, que sos vos, sos un genio para ese programa y que vas inventando y haces florecer a todas las personas que son desconocidas de repente para el público y en un año son famosas, hacen teatro, les va bárbaro, son tapas de revistas. ¿Vos querés de verdad que este año, porque fue lo que nos fueron contando los diferentes participantes, que vos querías un programa con menos escándalo, como más emotivo? De hecho, hay gente elegida, como una chica con síndrome de Down, un chico con una discapacidad física, como que tenés ganas de ir por el lado más de la emoción con el bailando por un sueño este año. ¿Esa es tu idea, por lo menos en un arranque, después en el vivo se verá qué pasa? Yo nunca dije eso, Vivi, la verdad que esas fueron interpretaciones que se fueron haciendo a partir de participantes que fuimos contratando. Nosotros, el programa, yo lo dije siempre, va a tener humor, va a tener picardía, va a tener polémica, va a tener emoción, lo que tuvo siempre. Obvio que lo que yo no quiero es la agresión, y eso sí se lo dije a todos los miembros del jurado, sobre todo cuando se agreden entre ellos. Pero después la polémica que tiene un certamen como el bailando, justamente, que ha sido una de las características de una devolución, o alguien que no le gusta una puntuación, eso me parece que está ahí, si se da, no lo veo mal, porque me parece que es un poco los condimentos que siempre ha tenido el certamen. Sí, otra de las cosas que queremos hacer este año, y por eso el hecho de que esté una chica con síndrome de Down, el hecho de que esté un bailarín colombiano que le falta una pierna, el hecho de que esté una chica como Verónica Perdomo que tuvo un ACV y puede bailar también, el hecho de que esté Jenny de cuestión de peso que bajó casi 80 kilos y puede bailar también en la tele, hace que pueda tener una beta emotiva también el programa, que fue un poco lo que terminamos el año pasado. Y a eso se le van a sumar un montón de parejas, que me parece que está dado para que uno pueda jugar desde el humor también, me parece esta piola que yo que esté en Peter y Paula, que esté la mujer de Tito, así que va a tener de todo, yo no creo que hay que encasillarlo al programa en un lugar, entiendo que cada uno pueda hacer su interpretación, pero nunca lo dijimos así. Sí, el tema de la agresión, sí, no tengo ganas de que pasaran algunas cosas el año pasado, me parece que no está bueno entre el jurado que se empiecen a agredir entre ellos, eso es lo que yo le expliqué y lo que hablamos con cada uno de los miembros del jurado. La chica con síndrome de Down, el chico con una discapacidad física, porque el año pasado fue muy emotivo y muy lindo cuando vos hablaste con Noelia, con Noelia que todo el mundo decía, la enana, la enana, y vos le dijiste que era divina, que era hermosa y que tenía que disfrutar y valorar su cuerpo y quién era, y eso me parece que fue también como un antes y un después para vos dentro del certamen, ¿no, Marce? Porque fue de verdad muy fuerte la carta de las nenas que eran enanas y que de verdad con el tema de Noelia en el programa se sintieron mucho más seguras en la vida, ¿no? También. Sí, bueno, ese momento, sus últimos 10 días del programa y la emoción de Hernán y su familia y lo de Noelia también fue muy lindo para el programa. Fue terminar muy bien el año. De hecho, esas dos nenas gemelas, creo que eran, que tenían anismo, fueron después aceptadas en un colegio donde había como dificultades para que las aceptaran. Entonces, esta cosa de la integración, la no discriminación, me parece que es piola. Y, bueno, está bueno poder mostrarlo en el programa y que puedan bailar dentro de un certamen que aparentemente no podrían. Y, bueno, vamos a ver hasta dónde pueden. Seguramente hay ritmos que les va a costar hacerlo, porque este año no solamente va a estar el tema del baile, sino también el tema de la escrobacia, la destreza, que algunos no sé hasta dónde van a poder llegar. Tuviste con Susana Jiménez, se saludaron, hubo fotos en la entrega de los Martín Fierro. Le chorigaste a Gazaya y estaba como loca, dejó la tele. Dijo, Marcelo, no puede ser que se queda con todo. ¿Me podés explicar cómo le robaste que no se lo robaste? Yo ya lo sé, porque Gazaya contó que había estado con participaciones especiales, no lo habían contratado, no lo llamaban, pero te lo llevaste. Y Susana dijo, yo no hago tele, si ni siquiera lo tengo a Gazaya. A Marcelo se lo llevó. ¿Cómo hiciste? Pero es raro que uno le robe a alguien algo que no tiene, ¿no? Es muy loco, ¿no? Pensar, yo en ningún momento sentí, Gazaya, no sé si hay registros, pero el año pasado no trabajó en ningún lugar en la televisión. O sea, es muy loco que uno pueda estar robando algo que no está en pantalla, o que no sea de alguien. O sea, bueno, pero aparentemente así fue. Yo lo único que te digo es que nosotros con Antonio siempre teníamos ganas de hacer algo. Más, el año pasado, cuando no trabajó en todo el año con Susana, nosotros lo buscamos para que pudiera hacer algo y él no tenía ganas de hacer nada. Este año se dio la posibilidad que viniera y me parecía totalmente lógico. Más, no se sabía si Susana iba a volver al aire. Y el otro día cuando yo la encontré en los Martín Fierro, yo tengo la mejor con Susana y realmente la adoro. Y tengo siempre la mejor onda. Y lo hablamos permanentemente. Y cuando la fui a saludar el otro día, cuando jodí con el vestido y fui a la mesa ahí, que los dos estábamos de azul, ella me dijo, este año no voy a hacer tele. Y me sorprendió. Me tomó como de sorpresa porque dice que lo iba a anunciar públicamente ese día. Y me jodió con lo de Gazaya y nada, nos reíamos. Porque evidentemente no tiene nada que ver que como que yo me llevé a Gazaya, de algo que no estaba con ella, no estaba en la tele. Antonio me parece un genio, me parece un tipo bárbaro, como son genios todos los que tenemos dentro del jurado. Por eso me parece una conformación muy buena. Y va a ser la primera vez que un jurado también... Que sí, a mí me parece, yo los admiro profundamente a todas las personas que están ahí. Me parece que tienen muy merecido el lugar. Son como maestros para lo que van a hacer, lo que van a evaluar ahí adentro. Y me parece que una de las cosas más interesantes por ahí que yo veo este año, que por ahí para algunos dicen, uy, ¿cómo será? Bueno, para mí también pienso cómo será, pero creo que puede andar muy bien. Es el hecho de que Gazaya pueda puntuar como Gazaya y también como personaje en este caso con todos los personajes que tienen, que sé yo, la maestra, la empleada pública, la Bárbara Don Worri, Mamá Cora, Cacho, que por ahí se puede dar, sí, me parece piola. Y bueno, vamos a ver qué sale. ¿Cuánto va a ganar Gazaya? El camarín de Gazaya es el de Marcelo. Ah, se van todos a la mierda. No, yo no puedo decir, me tratan como una estrella. Ese día que dijiste, retenganla, porque después dijo, me voy con Ford, vuelvo. Viviana, la vida son nada, todo pasa y nada. Mejor que vos, a ver, podemos hablar 10 años de cosas que uno pueda decir en un momento y después dice, bueno, la dije en un momento que me pasó por ahí en ese momento y no tiene que ver con algo mucho más profundo que eso. Yo digo que Moria es una de las grandes de la Argentina, me encanta tenerla, es un placer tenerla dentro del programa y le aporta muchísimo, siempre al programa. Y no me molestó para nada lo que dijo, la respeté en lo que dijo en su momento, lo aclaramos, lo aclaró, seguramente antes del programa estemos juntos, charlemos con todos. No, 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 no hay ningún problema con Moria y es una persona a la que queremos mucho, trabaja hace muchos años con nosotros y tengo la mejor con ella. José, que ya firmó Moria, Marce, ya firmó para estar el lunes, va a estar el lunes, entonces. Sí, por supuesto, Moria está firmada desde hace casi 15 días, y obvio que está firmada, el otro día más habló con los... No, sí, sí, está firmada y tiene un contrato de exclusividad y a mí me parece bárbaro también que ella pueda plantear la posibilidad de hacer algo en otro canal, como planteó estar en el programa de Ford, y ahí dependemos nosotros también del canal, nosotros tenemos una muy buena relación con América, de hecho hay conductores de América que han trabajado con nosotros, gente de América que trabaja con nosotros, y tampoco nos queremos poner en un lugar donde no, esto no, pero bueno, tiene un contrato de exclusividad y veremos si en algún momento puede ir como invitada, yo no tengo cero problema con eso, nada, seguramente el canal nos lo va a pedir y lo hablaremos, seguramente lo voy a charlar con ella, pero no es... Me encantaría que estuviera en el programa y que pueda quedarse en exclusividad del programa, pero si algún día tiene ganas de ir a otro programa de otro canal, yo no tengo ningún problema, la verdad, cero problema, me gustaría hablarlo con ella. ¿Sacaste a las bailarinas? ¿Van a haber chicas así como lindas? ¿No más bailarinas? Estamos haciendo... No, no hay, cómo no, de las 12 nuevas chicas son 8, 8 son bailarinas y 4 modelos, así que no... Vuelve a cerrar y te agradezco que te estés congelando, seguramente hay en la puerta de Gardiner. Contanos algo que nos va a sorprender el lunes, más allá de toda la expectativa que hay y los cambios y la renovación, pero adelantanos algo de lo que vamos a ver el lunes. No, nosotros tenemos una puesta de apertura muy fuerte, es la primera vez que vamos a hacer un mapping, un dibujo delante del edificio Ideas del Sur, tipo lo que fueron los festejos del Bicentenario y cómo se veía la Casa Rosada, el Cabildo, todo, que está muy bueno. Después vamos a tener 300 bailarines en escena, va a haber efectos especiales muy buenos en esa apertura, todo en vivo. Vamos a tener una apertura hecha por nosotros que va a estar muy divertida también con Daddy, con Jorge Real y con Florencia Peña y después, bueno, vamos a tener la presentación del jurado y la charla con cada uno de los integrantes del jurado después de tanto tiempo, de todas las cosas que pasaron y después, bueno, vamos a comenzar el certamen con algunas cositas ahí que tenemos preparadas, pero bueno, va a arrancar el certamen. Va a estar Florencia Peña abriendo el certamen, va a estar seguramente Sergio Maravilla Martínez el lunes, va a estar Charlotte Canigia, también el lunes estamos tratando de, por ahí viene Mariana Ananis al primer programa y si no llegará después y bueno, ya arranca el certamen. Yo tengo muchísimas expectativas, creo que tenemos un muy buen elenco y que puede ser muy piola, va a dar mucha tela para cortar. Esto es lo que siento. Marce, me encanta la verdad. Marce, Marce, la última, la última, la última que me acabo de acordar. Digo, a Tenefele está yendo muy bien en el prime time, digo, este año es un año muy especial. ¿A esta altura te asusta la competencia? ¿La respetás a la competencia? Digo, ¿te preocupa? ¿Te ocupa? No, 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 la respeto muchísimo. No, 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 asustarme, no, no. A mí me encanta trabajar en la tele y hemos pasado años donde no se ha ido tan bien. Yo me acuerdo del 2006 siempre, como el año que hacíamos para ahí 15 puntos, 16, y del otro lado teníamos, no me acuerdo si Montecristo resistía, cuál era la tira que hacía Telefónico. Montecristo. Yo creo que hacía 25, 26 puntos, tuvimos que ir al Mundial de Alemania a buscar, y cuando hacíamos 18 festejábamos, y hemos tenido años de 30 puntos. Yo creo que este año va a ser un año de muy buena competencia. Me encanta que le pueda ir bien a gente que quiero, como Sebastián Ortega, como Quique Estebanés, que haya trabajo para todos. Nosotros tenemos un buen programa, que la gente lo ha visto mucho en todos estos años, que creo que va a estar bien y ojalá haya lugar para todos. Después, por supuesto que a mí me gusta ganar en el espacio que hago, y ojalá que lo pueda ver la mayor cantidad de gente posible. Yo siempre digo que a mí me encanta trabajar para hacer rating en la televisión, no me ofende para nada. Al contrario, creo que como cuando uno va a presentar una obra de teatro, y dice, esas personas dicen, no, a mí nunca escuché a alguien que diga, no, no importa, trabajo en la sala vacía, o nada, si hago un producto no me importa no venderlo. A mí me encanta trabajar para que una gran cantidad de gente me vea, soy muy consciente de eso, me parece raro cuando alguien que está en este medio no lo toma así, sin polemizar con nadie, pero a mí me encanta, y creo que todos trabajamos para eso, aunque no lo digamos públicamente. Y a mí me encanta, por supuesto, hacer un buen rating, quiere decir que hay mucha gente que le gusta lo que está haciendo, y seguramente hay gente que no, pero evidentemente a uno le gusta, como a vos te gusta en tu programa, como a cualquiera le gusta, poder tratar de que al programa le vaya bien, porque es el trabajo de todos. Yo me acuerdo que hasta cuando trabajaba con José María Muñoz y servía café, siempre veía las mediciones del oral deportivo, me parecía que era mi trabajo también, y siempre trataba de alentar a que nos fuera mejor, así que ojalá que nos vaya a venir el lunes y que toda la gente que nos ha seguido siempre nos pueda seguir y le podamos dar un producto que le pueda gustar, yo creo que le va a gustar mucho.